Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión vamos a pegarle un repaso a ingres. Aunque ya vimos un poquito para qué podía llegar a servir en la unidad introductoria, aquí vamos a entrar un poco más a detalle para que sepáis un poquito por qué se incorporó dentro de Kubernetes, para qué sirve y un poquito cómo se puede llegar a utilizar. Y luego más adelante, en próximos vídeos, estaremos viendo cómo se haría desde el apartado práctico, la creación de estos ingres y viendo un poquito cómo van los tiros. Entonces vamos a pasar directamente a la presentación y vamos viendo. Es decir, cuando estamos hablando de ingres, de lo que estamos hablando es de modificar un poco la manera que nosotros habíamos configurado hasta ahora en base a servicios, la manera de poder llegar a exponer esos pods que nosotros estamos dando de alta dentro de los despliegues asociados a los servicios, mirar un poquito cómo se puede llegar a hacer. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es ver cómo se puede acceder a un pod desde fuera del clúster que nosotros tenemos de Kubernetes. Para ello, vamos a repasar un poquito, bueno, pues un artículo que cuenta estas diferencias para que veáis un poquito por dónde va. Tú normalmente, cuando estás funcionando con un servicio, ya lo hemos visto, nuevamente tienes la opción de crear lo que se denomina un node port, que sería coger un puerto que iría desde el apartado, desde el puerto 30.000 al puerto 32.767, que sería un puerto que se podría llegar a abrir en cada uno de los nodos que yo tengo colocados dentro de mi cluster de Kubernetes para poder repartir lo que sería la carga de trabajo o la entrada a los diferentes servicios que yo tengo dado de alta. Entonces, podría colocar un balanceador de carga por delante que balanceara la carga entre todos los nodos que yo tengo configurados dentro de mi sistema y luego ya a partir de ahí se redirigirá al puerto donde se supone que está colocado ese servicio y luego eso ya lo redirigiría al pod que yo tengo configurado. Es decir, sería más o menos así lo que estáis viendo. Yo tengo configurado un tráfico de entrada a diferentes máquinas virtuales. Cuando esas máquinas virtuales, que serían cada una de las que corresponden a nuestro cluster de Kubernetes, todas tendrían abierto un puerto a partir del 3.000, en todo sería el mismo, evidentemente. Entonces, cualquier puerto que estaría abierto estaría asociado a un determinado servicio. El servicio es el que va a tener asociado lo que serían los pod, lo que sería el despliegue, donde se supone que tendría que comunicar el tráfico. Entonces, el tráfico entraría por el puerto 30.000 o el puerto que fuera en cada máquina. Se le direccionará el servicio, el servicio lo redirecciona al pod y el pod recibiría la petición. La petición se respondería y luego se contestaría y se haría como un proceso de salida bastante similar. Para hacer todo este proceso, evidentemente, está el kubeproxy, que sería el componente que tiene cualquier servicio de Kubernetes propio, el que se encarga de hacer ese tipo de redirecciones. Ha entrado por aquí, quiero que me lo redirijas a otro sitio, cosas de ese estilo y ya está. La otra opción que normalmente tienes cuando estás manejando los servicios es manejar lo que se denomina un cluster IP, que significa que es muy interesante para depuración, pruebas, acceder a paneles, cosas de ese estilo. Este cluster IP es interesante porque tú, mientras que lo tengas configurado a nivel interno, no pasaría nada. Pero claro, tendrías el problema de que necesitas exponer eso con todo el mundo a partir de ahí, de hacer las cosas. Entonces, claro, te requeriría tener algo por encima del cluster de Kubernetes que fuera a ser capaz de poder manejar lo que sería el acceso al servicio y luego del servicio poder manejar el acceso a lo que serían los diferentes pods con las historias que nosotros necesitamos. ¿Cuál sería la siguiente opción cuando manejamos los servicios? Sería colocar un load balancer, ¿vale? Este load balancer normalmente es algún tipo de sistema que tú colocas por delante del cluster de Kubernetes para que sea capaz de poder realizar el balanceo de carga entre los diferentes nodos que tú tienes configurado dentro de tu sistema. Entonces, claro, si tienes algún sistema de tipo nube, por ejemplo, pues yo que sé, por ejemplo, en Google Cloud o en Azure o en AWS, siempre vas a tener la posibilidad de poder crear un load balancer dentro de la infraestructura de AWS, por ejemplo, que apunte a los nodos de tu cluster al puerto que tú le hayas colocado en su momento y lo configurarías a partir de aquí. Entonces, claro, lo ideal sería que tu sistema, es decir, tu cluster de Kubernetes sea capaz de poder enganchar directamente, o sea, que cree el load balancer automáticamente para dar de alta el servicio que nosotros tenemos defendido. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Si tú tienes instalado un sistema EKS, por ejemplo, que es el sistema de Kubernetes que está configurado, por ejemplo, en AWS, es el sistema manejado de AWS para clústeres de Kubernetes, se denomina EKS, ¿no?, o el ASTIC Kubernetes Service, ¿no? Cuando tú creas automáticamente un servicio y le dices que es de tipo de load balancer, si está bien configurado ese cluster, a la hora de comunicarse con un cloud provider que se denomina, ¿no?, con un configurador de cloud, él va a ser lo suficientemente inteligente como para ponerse en contacto, por ejemplo, con AWS, para decir, oye, créame un load balancer para este servicio, este servicio está configurado en estos puertos y él ya automáticamente te hace todo el enganche para que tú no te tengas por qué preocupar y no tengas que hacer nada y te lo configura automáticamente. ¿Cuál es el problema que tiene todo esto? Pues que, evidentemente, tienes que pagar un precio bastante alto. Claro, si tú para cada servicio que quieres dar de alta tienes que crear un load balancer, el load balancer tiene un coste, ¿vale?, que tienes que pagar mensualmente por tener levantado ese load balancer y luego por manejar el volumen de tráfico que tiene que manejar ese load balancer por colocarle un, pues eso, de lo típico, ¿no?, el certificado SSL que quieras colocar ese load balancer, etc., 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 o sea, tienes un coste bastante gordo, ¿no?, a nivel de infraestructura que tienes que desplegar dentro de AWS. Entonces, es una solución que se podría hacer perfectamente, se puede hacer sin ningún tipo de problema, pero que te requiere, pues eso, ese coste extra, ¿no? ¿Cómo funciona? Por lo que os digo, tú tienes un tráfico generado, tienes un load balancer por encima, ¿vale?, ese load balancer te va a balancear entre todos los nodos del cluster que tú tengas configurado y va a estar enganchado para funcionar contra el servicio que tú tienes definido. O sea, el tráfico va a ir como directo, ¿no? El tráfico va a pasar por el load balancer, el load balancer va a comunicar con el cluster de Kubernetes, el cluster de Kubernetes va a enganchar con el servicio, el servicio va a comunicar con el pod y el pod va a recibir ya las peticiones que tú tengas que configurar a partir de aquí, ¿no? Este era un servicio perfectamente válido que podíamos llegar a funcionar. Sin embargo, Ingress, la manera que tiene de funcionar, Ingress no es un servicio, sino que permite funcionar por delante de diferentes servicios y actuaría algo así parecido con una especie como el router inteligente o punto de entrada o reverse proxy, como queráis llamarlo, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es poder redirigir el tráfico en base a una serie de condiciones que tú puedas llegar a marcar en un determinado momento. Es decir, si os dais cuenta, tú vas a recibir el tráfico de manera normal dentro de tu cluster de Kubernetes. Evidentemente, tiene que ser, nuevamente, está asociado habitualmente, ¿vale? A un tráfico, ¿no? Que tú quieres normalmente gestionar a través de HTTP o HTTPS. Normalmente son los índices más habituales, ¿vale? Entonces, básicamente, es como si tuvieses un reverse proxy configurado dentro del propio cluster de Kubernetes, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja? Que, claro, tú simplemente vas a tener que abrir los puertos 80 y 443 para tener acceso a tu cluster de Kubernetes. El ingres va a ser capaz ya automáticamente de gestionarlo a partir de aquí para poder levantarlo, ¿vale? Y lo que va a hacer a partir de aquí es actuar con una especie de router, ¿no? De peticiones. Entonces, tú aquí vas a poder decir, por ejemplo, que dependiendo del dominio de entrada, dependiendo de la ruta que le estén aplicando o lo que sea, vas a asociar lo que sería tu proceso ingres contra un determinado servicio concreto, ¿vale? Entonces, vas a poder generar prácticamente todo el tráfico que necesites. El tráfico entrará directamente al ingres, puerto 80 o puerto 443. Y luego ya a partir de aquí será redirigido hasta los diferentes servicios, ¿no? Respecto a lo que tú tengas definido como tal, ¿vale? Por ejemplo, ingres dispones de diferentes controladores que puedes llegar a utilizar. Por ejemplo, el controlador por defecto que se utiliza en GKE, es decir, en el clúster de Kubernetes manejado por parte de Google Cloud, ejecuta un balanceo de carga por HTTPS perfecto y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Existen varios controladores diferentes que podemos llegar a utilizar. Podemos utilizar Nginx, podemos utilizar Contour, podemos utilizar Istio como controladores de ingres, ¿vale? Es decir, como ingres controllers que podemos llegar a manejar en un determinado momento. Y aparte, lo más habitual cuando hacemos cosas de este estilo es poder manejar lo que serían diferentes plugins, ¿no? Que podemos llegar a colocar dentro de nuestro sistema que, como por ejemplo, es CERMANAGER, ¿vale? CERMANAGER es un servicio que podemos dar de alta dentro de nuestro sistema que nos va a permitir, por ejemplo, llegar a manejar en su momento la parte de comunicación contra los ISUR, ¿no? Los generadores de certificados como puede ser, por ejemplo, el S-Encrypt, ¿no? Y podríamos llegar a tener configuraciones en concreto para poder decir, oye, pues mira, esta es la configuración que le hago a este ingres, entonces como tiene asignado esta dirección URL, ¿no? O este nombre de dominio o lo que sea, pues este es el nombre de dominio que quiero llegar a asignar y que automáticamente te gestione lo que sería el certificado SSL asociado a ese sistema. Entonces, es un sistema como súper completo y complejo también de manejar y de gestionar y que funciona bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, si tenéis dudas sobre cómo poder manejar este controlador ingres y lo que sea, cómo se puede llegar a realizar el proceso de instalación y de configuración, os dejo aquí el enlace por si queréis echarle un vistacillo y todo lo demás, ¿vale? Y otro enlace donde vais a ver, pues eso, cómo realizarlo, lo que sería la parte de la configuración básica de ingres con todo esto. Si os dais cuenta, lo que hemos visto es que ingres es una alternativa que optimiza de alguna manera, lo que sería el acceso a los diferentes servicios que yo tengo creados dentro de mi clúster de Kubernetes como tal. Y en posteriores vídeos lo que vamos a ver un poquito por encima es cómo se pueden crear estos ingres controller, bueno, la instalación del controlador más la configuración de estos ingres, ¿no? En base a un determinado servicio y cómo llegar a enganchar ese ingres control servicio y luego tener configurado, pues eso, diferentes rutas y diferentes historias que os permitan poder manejar a partir de este punto. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo un poco más teórico. En el siguiente vídeo veremos directamente sobre la práctica cómo llegar a realizar este proceso de instalación y configuración de ingres y cómo realizar esta configuración básica, ¿no? Dentro del clúster para poder ya acceder a los diferentes elementos que nosotros necesitamos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente. Hasta luego, gente.